Pero, tú, seguramente estas dos palabras las conoces. Distribución local. Ah, explícate. La tienda de Manolo, por ejemplo. Ah, la de debajo de la casa. Toda la vida. Toda la vida. La tienda de Manolo. Tienes a tu madre preocupada. La llevas por la calle de la Malcura. Y es que la va a enterrar y justo. Y es que llega hasta las tantas. Que donde está el cuerpo está en peligro. Que la gente es muy mala. Que hay mucha droga. Y toda no puede ser para ti. Además, esa niña por la que sale. Y en la que supongo que entra. A mí no me gusta. Que ya sabes dónde está puesto el último piercing.